No dejes de creer En ese sueño que Te iluminará Te iluminará La tristeza con ella tendrás que acabar Lucha contra la fuerza llamada soledad Mira yo hacia el cielo, tu ángel ahí está Sonriente su cara, las alas te dará Para que así puedas esquivar esos problemas La eternidad está muy cerca Ya vuela hacia allí Siempre dicen que el amor esperará por ti Solo tienes que llegar hasta él y luchar Nadie es sustituible en tu corazón Al llegar un nuevo día verás lo que es ser feliz Con la luz del sol tu cielo resplandecerá Se lo que quiero hacer Se lo que quiero hacer Puedes imaginarlo y así sabrás qué hacer Una noche oscura podría aparecer Una herida cerrada que nunca quieres ver Es la hora de enfrentarte a tu mayor temor Lucha con valor Lucha con valor No te detendrán Llegarás al fin Los poemas cuentan cosas verdades del amor Son historias que mueven del lado oscuro El dolor El dolor que queda dentro de tu corazón Puedes reemplazarlo con el calor Que da un nuevo amor Dime qué lo harás Si tu alma será feliz Las flores del sol no renacerán Ya no volverán Una nueva ya empezó a brotar Esa es la tuya Siempre dicen que el amor esperará por ti Solo tienes que llegar hasta él y luchar Nadie es sustituido en tu corazón Al llegar un nuevo día verás lo que es ser feliz Con la luz del sol tu cielo resplandecerá Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!